El IBEX 35 continúa con su horrible semana. El selectivo español ha extendido las pérdidas de las últimas sesiones y cierra la jornada salvando in extremis los 9.300 puntos. Este cambio de rumbo se debe a varios motivos, según los expertos. Por un lado, los datos económicos que están reflejando una actividad más débil de lo esperado, lo que hace temer que los resultados empresariales del segundo semestre sean peores. Hoy se han conocido los datos del sector servicios, que sigue creciendo en España y en la eurozona, pero a un ritmo algo menor. Por otro lado, la rebaja de Fitch Ratings a la deuda de Estados Unidos, una decisión muy criticada por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, está también lastrando a los mercados. El dato más destacado del día ha sido la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, que ha cumplido previsiones y ha elevado en 25 puntos básicos los tipos de interés que llegan tras este movimiento al 5,25%, niveles no vistos desde 2008. Al cierre de la sesión en Wall Street se conocerán los resultados trimestrales de Amazon y de Apple, dos de los valores más importantes de la bolsa estadounidense.